Gracias por difundir esto, o sea, entre tanto COVID, que es lo que estamos hoy ocupados, la verdad que es un día como para retomar el tema de los ACV. Bueno, en Argentina, la publicación que hace la Sociedad Neurológica Argentina es de un caso de ACV cada 9 minutos, con una cantidad de 150.000 a 200.000 casos nuevos por año, y actualmente viviendo en Argentina cerca de 400.000 pacientes con ACV. Es la primera causa de discapacidad en adultos, es la segunda causa de mortalidad en adultos, así que es una enfermedad importante, muy importante. Exacto. Y hablamos de que se da en personas mayores o en personas jóvenes, porque, bueno, la realidad nos indica, ¿no?, que por ahí ha bajado el nivel en relación a la edad. Sí, es una enfermedad predominantemente de las personas mayores de 55 años. Cada 10 años se va duplicando la incidencia, es decir, después de los 55 años, cada 10 años que pasan, la persona tiene el doble de chances de tener un ACV. El tema es que, obviamente, desde el avance en estudios de imágenes, etc., también hoy tenemos diagnóstico de ACV en personas mucho más jóvenes, incluso ACV en personas que desconocían, que lo han padecido. Y esto tiene que ver con otras causas que hoy se conocen, que son provocadoras o causantes de ACV. Desde malformaciones vasculares, como los aneurismas, a enfermedades bastante más comunes, como suelen ser la migraña. Y cuando hablamos de prevención y hablamos de anticiparnos, ¿hay estudios específicos o de rutina que se debe hacer toda persona como para prevenir este tipo de accidentes en el cerebro? Sí, la prevención en medicina se divide en dos, prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria es evitar ese primer evento de algo, y la prevención secundaria suele ser la prevención que hacemos cuando ya tuvo un evento patológico la persona. Es decir, cuando una persona padece un ACV, nosotros empezamos a hacer prevención secundaria para que no vuelva a tener otro ACV, o para evitar en lo posible un ACV más severo. La prevención primaria es todo lo que conocemos y lo que debemos repetir, por más que suene conocido, sabido y más que hablado. Control de presión arterial, control del azúcar, control de las grasas en sangre, es decir, de las dislipemias, control de otros factores de riesgo como el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, todos los factores que conocemos que tienen causa en enfermedades cardíacas son los mismos que provocan la mayoría de las enfermedades cerebrovasculares. Y después tenemos algún otro tipo de prevención primaria que se puede hacer en algunas personas que tienen antecedentes muy especiales, es decir, esas familias que han tenido algunos miembros que han padecido ACV hemorrágico por aneurisma, obviamente que tienen indicado estudiarse con estudios de imágenes de angio, resonancia o de angiotomografía o de angiografía, para evaluar si en ellos existe esa misma condición. Ahí se considera que hay un perfil más hereditario. También podemos hacer una prevención primaria porque realmente hoy hay métodos no tan invasivos que excluyen un aneurisma para que no provoque una hemorragia cerebral. ¿Tiene manera la persona o el familiar que está al lado de darse cuenta que, bueno, se está produciendo un ACV? Sí, hay algunos tips muy básicos que tienen mucha importancia. Uno es la fallana del lenguaje, o sea, si estamos con alguien que está no pudiendo hablar, no pudiendo decir lo que quiere decir, o las palabras salen entrecortadas, atravesadas, o dice una palabra que no es la que está queriendo expresar, ese es un indicador. Después, cualquier sensación o situación donde sentamos la pérdida de fuerza de la mitad del cuerpo, de una de las mitades del cuerpo, o la pérdida de la sensibilidad de una de las mitades del cuerpo, casi siempre abarca el brazo y la pierna, ¿no?, este tipo de situaciones, pero puede ser del brazo solo, puede ser de la pierna sola, o sea, aunque sea transitorio, nos debe hacer pensar que puede haber habido algún evento vascular, transitorio o definitivo cuando sucede el ACV. ¿Y hay una ventana de tiempo para actuar y no tener mayores después consecuencias? Sí, de hecho, bueno, hoy el Hospital Cushen, por ejemplo, en Santa Fe y algunos centros privados, tienen el área de stroke donde a través de equipos multidisciplinarios se puede hacer reperfusión por trombolíticos, esto es algo que se hace para destapar esa arteria en forma aguda y tiene una ventana de 6 horas. La verdad que es muy breve el tiempo, por eso también es necesario ir difundiendo esto para que de alguna manera la conciencia creada haga que lleguemos con más inmediatez en algunos ACV salvables, incluso salvable la secuela, ¿no? O sea, estamos hablando que es una enfermedad que históricamente lo único que había para hacer era esperar que pare y a ver qué era lo que dejaba, bueno, hoy tenemos una alternativa más que es tratar de destaparla dentro de las 6 horas de ocurrida a la arteria para evitar que quede esa secuela con la que la persona manifestó la enfermedad. Obviamente que no es aplicable a todas las personas, existe una escala que se llama NIH, una escala dentro de la cual se suman varios puntajes clínicos y si la persona es candidata a recibir el trombolítico, se lo realiza el trombolítico. Exactamente. Y en cuanto a lo que es la rehabilitación posterior, ¿no? Digamos, ¿es efectiva? ¿Se quedan con secuelas? ¿Qué intervenciones hay que hacer en ese sentido en particular? Mira, de los ACV se toma un número bastante simple, se considera que de los ACV un tercio fallece durante el periodo subagudo, es decir, durante el periodo que transcurre desde el ACV y te iría el mes o los dos meses posteriores, un tercio se cura casi sin secuelas y otro tercio queda con secuelas. Este tercio con secuelas es el tercio más importante porque es un tercio que representa un costo sanitario, un costo económico y un costo de trabajo bastante importante a la hora de rehabilitarlo y de cuidarlo. Por eso es tan importante la prevención primaria. Y los ACV y su recuperación es un tema muy individual, muy variable. O sea, hay personas que recuperan prácticamente toda la función y hay personas que quedan con una secuela casi definitiva en forma permanente. Es variable, es muy variable. Bien. Doctor, para finalizar, bueno, como hacemos siempre que tocamos algún tema de salud, reiteramos, reforzamos la idea de cómo nos prevenimos para no llegar a tener un accidente cerebrovascular. Bueno, para mí fundamental es seguir con tu clínico, tu médico de cabecera, los factores de riesgo. Bueno, fundamental. Eso es lo más importante. Es decir, si nosotros tenemos una condición extraña en nuestra sangre que nos predisponga, va a ser bastante difícil que lo detectemos hasta que no suceda algo. Pero bueno, eso es algo, es la rareza. Lo más habitual son factores modificables. Entonces, la presión arterial, la dieta, el tabaquismo, el sedentarismo, la glucemia, es decir, la diabetes, son todas cuestiones que puede controlar el clínico. Y sobre eso tenemos que volver a hacer hincapié, sobre los factores de riesgo. A esos factores de riesgo los podemos controlar en nuestra propia localidad con nuestro médico de cabecera. Tenemos muy buenos clínicos, tenemos muy buenos cardiólogos en nuestra región como para necesitar de una atención más elevada en otro lugar y no poder prevenir este tipo de eventos. Tanto los cerebrovasculares como los cardiovasculares tendrían básicamente el mismo tipo de factores de riesgo como causante. Es decir, un infarto cardíaco y un infarto cerebral comparten muchísimas causas y factores modificables. Esto me da pie, doctor, para decir que desde la provincia de Santa Fe se está haciendo una campaña donde se incentiva a volver a los controles a todas aquellas personas que tienen patologías previas, digamos, y que por esto del COVID, bueno, no están concurriendo a los hospitales, a los efectores privados o públicos, a hacerse los controles anuales. Esto, bueno, no debería ser así. Sí, hay algunas enfermedades que pueden esperar, que tienen un tiempo de espera y que tienen un control que puede manejar tranquilamente el especialista. Hoy, sabés que el hospital tiene líneas abiertas de comunicación fluida, se está tratando de evitar lo presencial para evitar la circulación. Estamos justo en el momento, en el peor momento de la pandemia, acá en la zona, pero sí, aquellas personas que tienen factores de riesgo bastante importantes no deberían dejar de acudir a su médico o al menos consultar en la agenda del médico si es posible que los vea a la brevedad o si puede esperar un tiempo más para realizar los controles necesarios. Pero sí, no olvidar que esas cosas van a seguir, esté o no esté el COVID, así que tenemos que seguir cuidando los otros temas de salud.